Bienvenidos todos ustedes a este sexto foro de eficiencia energética en el transporte bajo el tema Tecnologías para la Movilidad. Están con nosotros el ingeniero Odón de Buen Rodríguez, director general de la Comisión Nacional para el Luz Suficiente de la Energía, la CONUE. La licenciada Joana Torrent, directora general de la Cámara Española de Comercio y el ingeniero Luis Lezama, director de Desarrollo Tecnológico de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Le vamos a pedir al ingeniero Odón de Buen, nos haga la presentación de este foro y les dé a ustedes la bienvenida. Muchas gracias. Buenos días, muchas gracias don José Lara por la presentación. Agradezco la cooperación de la Cámara Española de Comercio, representada aquí por la licenciada Joana Torrent. También agradezco la colaboración del Centro Mario Molina, que hoy día… ¿Hay algún representante del Centro Mario Molina? No ha llegado, pero este foro lo hacemos con ellos. Saludo al ingeniero Luis Lezama, de la FCT, que nos acompaña aquí en el presidio. Primera nota, este es el primer… llevamos seis foros de transporte, tenemos otros foros en otros temas en la CONUE. El día de hoy es la primera vez que lo estamos transmitiendo por internet en vivo. Uno puede acceder a esto desde la página principal de la CONUE, va a estar transmitido completo, va a ser grabado. Así que habrá que tener cuidado con lo que uno dice aquí, se los advierto. Y también, pues, entendería que después, inclusive puede ser vuelto a ver, entonces, quien esté interesado en recuperar lo que aquí se diga, lo va a poder hacer porque lo estamos grabando. El tema de hoy es precisamente las estrategias, la tecnología para la movilidad. Realmente, le decía a don Javier Garciosario, a quien felicito por el programa, pues, está muy interesante, va en línea, digamos, de preocupaciones que tenemos en la CONUE. Yo diría, en particular, en relación al tema general de eficiencia energética en el transporte, precisamente hace un par de semanas, y eso nos llevó a empezar a transmitir en vivo por internet, tuvimos una reunión sobre la estrategia de transición para promover el uso de tecnologías y combustibles más limpios, que establece obligación en el decreto de la Reforma Constitucional Energética de diciembre pasado, que refiere que esta estrategia debe ser incluida dentro del Programa Nacional de Aprovechamiento Sustentable de Aprovechamiento Sustentable de Energía que elabora la CONUE. El programa ya está elaborado, pero esta obligación de este transitorio de la Reforma Constitucional nos obliga a preparar esta estrategia, que incluyó, como comento, esta serie de foros que transmitimos en vivo y que además en el tema de transporte tuvimos una sesión. Bueno, precisamente el video de esta reunión que además facilitó el maestro García Osorio estará disponible yo creo que la semana que entra en internet, por si les interesa verlo. Es un conjunto de expertos que opina a partir de un conjunto de preguntas alrededor de varios temas. Y bueno, precisamente estamos ya elaborando el borrador de esta estrategia y en las reflexiones que hacemos alrededor del tema de transporte, de la eficiencia energética en transporte, reconocemos varias, lo que llamaría tendencias globales, que están movidas por el cambio tecnológico, el tema de la integración de las telecomunicaciones y los sistemas inteligentes es muy rápido, creo que es un tema central el día de hoy y se va a dar y se va a seguir dando en el ámbito del transporte. Las preocupaciones ambientales, por supuesto, esto mueve muy fuerte la política pública en Europa, en Estados Unidos, en países donde hay definiciones tecnológicas importantes. También los crecientes costos de los modos predominantes de transporte. Yo leía hoy, cuando fui a comprar mi café, en un Twitter, que parece que la gente ya se está aburriendo de manejar, en buena medida, y pregúntele a don Javier, le tomó una hora bajar del segundo piso del periférico. Entonces, hay este conjunto de fenómenos que están transformando la forma en la que nos movemos. Entonces, hay, identificaría siete grandes tendencias. Uno primero es el mayor rendimiento energético de los vehículos, por mejoras en los motores, los materiales, o elementos de control, y en el diseño mismo de los vehículos. Hay un esfuerzo, una competencia importante por seguir mejorando este rendimiento energético. Yo tengo la impresión de que ya, socialmente, en países desarrollados, en México, la preocupación por esa característica de los vehículos es importante. La segunda es la diversificación. Pasamos de vehículos principalmente a gasolina, con ya vehículos a diésel. Bueno, el diésel es muy antiguo, pero digamos en vehículos ligeros, el diésel en México está limitado por varias condiciones, pero a gas natural, el uso del etanol, y bueno, también el uso hoy día de la electricidad, que es otro de los grandes temas en transporte, y es otro de los grandes temas de cambio tecnológico. También los cambios en la infraestructura física de las ciudades para facilitar la movilidad multimodal. Digo, hay que ir nada más aquí a la esquina, donde da vuelta a Reforma, está la Torre Mayor, donde hay una gran circulación de gente muy arreglada en bicicleta, puede uno subirse al metro, puede uno subirse al camión, la gente caminando. Y bueno, ya es una presión, digamos, de tratar de que las ciudades multimodales funcionen y existan. Y además, uno, estamos en contacto con presidentes municipales en distintos lados. El otro día, un evento, el presidente municipal de Ahoma, en Culiacán, muy preocupado de tener una ecovici en la ciudad. Entonces, hay temas, digamos, de moda que van transformando la forma en la que las ciudades funcionan. El otro, y yo creo que este es central en el tema de hoy, el uso generalizado de sistemas de información y comunicaciones en las diferentes modalidades de transporte, que va desde el famoso sistema Uber, leo en el país periódicamente de los leitos que ha significado esto, pero es una aplicación conectada a un conjunto de choferes que permite que uno obtenga un chofer. Pero luego también, pues ya hablamos de lo que ocurre en los automóviles. Hay un artículo muy bueno que apareció en The Economist en este año, donde básicamente hablan del automóvil como un celular con ruedas, y la forma en que el automóvil va a ser transformado, digamos, inclusive al vehículo que no lo tenemos que manejar, simplemente nos subimos, le decimos a dónde vamos y ahí nos deja. Y el hecho es que ya tenemos vehículos que se estacionan solos, ya están en el mercado. Entonces, esa incorporación de todo el sistema, digamos, de información y comunicaciones al transporte, pues es algo que no se va a detener. Otra gran tendencia es las políticas de reordenamiento urbano, que incentiva la re-densificación de las zonas centrales de las ciudades. Es una política que nuestro país hoy en día empuja de manera muy fuerte la Sedatu, en la medida de que el modelo de vivienda en terrenos baratos, lejanos de las ciudades, empezó a extender la mancha urbana y a traer un costo alto, digamos, no sólo de transporte, además por el pago, sino también de tiempo y de desgaste a quienes se compraron esas casas. Y final, pero también que remata todas estas cosas, la creciente relación entre los equipos y sistemas de transporte y la red eléctrica. Digo, le uno las notas donde muy pronto el automóvil, nuestro auto va a ser una… va a poder vender energía eléctrica a la red, y ahora la puede vender no de que esté prendido generando, sino de la batería que cargó, y en el sistema de precios de la generación eléctrica, o sea, si al sistema le conviene comprarle uno en la noche, lo toma y uno se lo vende a la red porque le conviene más a la red, o mejor terminaremos siendo pequeñas utilities eléctricas. Pero el hecho es que hay toda una serie de tendencias globales que determinan la eficiencia energética de los sistemas de transporte, y que nosotros como CONUE consideramos que debemos estar atentos a ellos y compartirlo. Y además son oportunidades de negocio para empresas que la están trayendo al mercado y creemos que vale la pena divulgarlo para que estas oportunidades las aprovechemos en México. Y en ese sentido, bueno, parte de lo que nos importa a nosotros en la CONUE, o más bien de manera central, cuando menos en este momento, es mantenernos al día en los elementos que empujan al cambio y a las experiencias que lo muestran. Entonces, en ese sentido, lo que hoy se estará presentando, nos estará hablando de eso. Y además, bueno, este foro, junto con otros elementos como son nuestro blog, el equipo de don Javier García Osorio, produce un blog periódicamente para estar informando de estos temas. Y además queremos, y eso lo estamos trabajando, de tener algo inclusive más activo, algo que vaya más allá de foros cada dos, tres meses, o de comunicaciones semanales, sino de tratar de generar, teniendo a la CONUE como nodo, comunicación entre quienes tienen la necesidad o la curiosidad sobre alternativas tecnológicas y quienes las tienen. Entonces, es algo que estamos analizando, explorando y tratando de diseñar. Por cierto, algo más, hoy se estrena, bueno, ya se estrenó ayer una cuenta en Twitter, ¿cuál es? C-Trans. C-Trans, es de transporte, C-Trans, van a estar tuiteando sobre este evento. La idea es que funcione la comunidad de transporte que opera el equipo de transporte de la CONUE. Y bueno, precisamente por eso felicito al maestro Javier García Osorio, a su equipo que es muy leal y muy trabajador por hacer posible este evento y por supuesto otra vez a la Cámara Española de Comercio, que nos ha apoyado para la realización de este trabajo. Yo me voy a disculpar, me voy a ir a mi oficina a ver el evento por internet, precisamente, a estar tuiteando lo posible, si lo permite. Y pues, muchas gracias y que todo sea de su interés. Con permiso. Sí, don José, le toca… Bueno, aprovecharé el camino, me agarraron fuera de base a don José Lara. Entonces, presentaría a don… al ingeniero, con calma, por favor, entonces. Luis Francisco Lezama Elguero, director de Desarrollo Tecnológico de la Dirección General de Desarrollo Carretero de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, quien nos hablará de sistemas inteligentes de transporte en carreteras para mejorar su eficiencia y disminuir el consumo de energía. Ingeniero, la mesa es suya, buenos días. Muchas gracias a todos. Les agradezco esta invitación, en especial a la CONUE. Me da mucho gusto que el director general de la CONUE sea el ingeniero de Buen, que es primo del antiguo subsecretario de Infraestructura. Entonces, me da mucho gusto volver a escuchar ese apellido. Igual, qué bueno que organizan estos eventos, gracias a la Cámara de Comercio Española, que hacen posible que estos eventos sean comunicados al público y no se quede propiamente que cómo funciona de manera interna toda esta parte de la infraestructura de los sistemas de transporte y cómo podemos hacer para ahorrar ese consumo de combustible, de energía, sea energía sustentable. Son cosas que propiamente estamos haciendo en las carreteras, que luego son poco difundidas y estos foros nos ayudan a explicar y a presentar todo ese tipo de temas. Entonces, justamente la presentación, y es como la introducción al día de hoy, es el Sistemas Inteligentes de Transporte en Carreteras, básicamente con el propósito de hacer más eficientes las carreteras y al mismo tiempo disminuir el consumo de energía. Para pasar las diapositivas. Gracias. Justamente comienzo con la primera diapositiva que habla cuál es el entorno realmente de consumo de combustible de los diferentes medios de transporte. Y aquí nos podemos dar cuenta que en el 92%, que es un universo más grande de todos, es justamente el autotransporte, lo que transita por todas las carreteras, por vía terrestre. Entonces, en los otros sectores tenemos el aeronáutico con el 5% y el marítimo y el ferroviario, pues se acercan al 1%, es muy poco con respecto al transporte terrestre. Entonces, justamente aquí tenemos un gran mercado que podemos enfocarnos para ese ahorro de combustible y debería ser una prioridad, dado que es el 92% del consumo, que básicamente se basa, como comentaba el ingeniero de Buen, en diésel y en gasolinas derivadas del petróleo. Entonces, propiamente en carreteras. La disminución del consumo de energía, aunque no es el objetivo principal, porque básicamente en carreteras tenemos la prioridad de hacer más eficiente por medio del, que sea más eficiente el flujo de los vehículos en las carreteras y aumentar la seguridad vial. Es decir, que haya menores accidentes y menores muertes por accidentes. Pero, sin embargo, al enfocarnos en la eficiencia del flujo, justamente la disminución del consumo de combustible por cada vehículo es el resultado de ello. Entonces, por eso, básicamente en carreteras, pues también estamos enfocados en estos temas como resultado de ayudar a aumentar el flujo vehicular en todas las autopistas. Es decir, que no haya congestionamientos. Entonces, hasta ahora se están trabajando principalmente en cinco aspectos, los cuales están enfocados en el consumo de petróleo, en tratar de disminuirlo justamente en carreteras. Entonces, podemos decir que el primer objetivo es la adecuación de las carreteras para disminuir el consumo de combustible en los vehículos que transitan por ellas. Entonces, justamente acá es conectar el punto A al punto B de la manera más directa posible. Usualmente las carreteras, como saben, por ejemplo, las libres, tienen muchas más curvas que una autopista de cuota, en donde se trata de hacerlo más recta posible. Es por eso que aquí represento, por ejemplo, el puente Baluarte, que prácticamente conecta dos montes de una manera más directa y más rápida para el usuario. Para que, por ejemplo, en la Mazatlán-Durango, en vez de hacer cinco o seis horas en transitar de un lado a otro, más bien hagan 2.5 horas. Es una significativa reducción de tiempo. El segundo punto es justamente tratar de que los usuarios manejen de una manera un poco menos agresiva, pues tengan diferentes comportamientos al cambiarse de carril, no hagan tanta aceleración o frenado, sino que mantengan una velocidad más estable. Entonces, justamente el comportamiento también tiene que ver con ese ahorro de combustible, que prácticamente los usuarios que transiten las carreteras, pues vayan a una velocidad, por ejemplo, 90, 100 kilómetros por hora, 110 kilómetros por hora. El segundo punto es economizar en el uso de productos de petróleo. El petróleo se usa, por ejemplo, para el asfalto. Es la última capa de las carreteras y tiene un gran porcentaje de petróleo. Entonces, si empezamos a economizar de la manera del tendido del asfalto o el uso de concreto hidráulico, pues se puede empezar a disminuir este tipo de derivados del petróleo, que prácticamente en el tendido del asfalto se desperdicia mucho, ya que tiene que ir caliente al irse transportando en los vehículos de carga y a la hora de tenderlo en el pavimento, pues se desperdicia mucho, porque si no está caliente justamente la última capa que se enfía, esa ya no se puede utilizar. Entonces, son consumos y ahorros que podemos ir conforme avanza el tiempo tratando de mejorarlos. El siguiente, probablemente está en desorden, el cuatro, luego vamos a ver el tres. Aquí, pues son hacer más eficientes los vehículos, eso más bien está dentro de las armadoras de autos, en que ellos tienen el objetivo de hacer más rentable el consumo de gasolina, este es como uno de los beneficios que ofrecen a la gente que compra los vehículos, entonces por ello tiene un ahorro de combustible pues cada vez más eficiente, así como también se está tendiendo a que estos vehículos pues usen otros diferentes medios alternativos de energía, como en este caso es un automóvil eléctrico, a futuro podremos ver autos potenciados por energía solar o por gas, entonces es cuestión de la tecnología y del mercado cómo se va desarrollando y cada vez se abaraten el costo de estas tecnologías para que sean accesibles a todo el público en general. La siguiente es justamente el tema de ahorita, que es establecer medidas para la operación de las carreteras, cómo podemos hacer más eficiente el tránsito en las carreteras y con ello disminuir la economía del combustible. Entonces, aquí hay justamente una imagen de un centro de control, este es el centro de control de la Mazatlán-Durango, de uno de los túneles, en donde se pueden ver las diferentes tomas del túnel para que en caso de que haya un accidente o esté restringido el flujo o haya algún corte vehicular, lo pueden detectar inmediatamente y se pueda liberar el tránsito para el flujo vehicular. Entonces, entramos ya al tema, ¿qué son los sistemas inteligentes de transporte? Por las siglas en inglés se llama ITS, Intelligent Transport Systems, y aquí son los conjuntos de sistemas tecnológicos, en general son agrupados en subsistemas, que son compuestos de diferentes dispositivos que vamos instalando en la carretera. y el propósito es que tienen de comunicarse entre ellos justamente al centro de control que veíamos en la lámina anterior, para que con ellos detecten cualquier cambio en la conducción de los vehículos, la velocidad, puedan ver cambios climáticos, puedan detectar pesos, dimensiones, cualquier tipo de datos que justamente es lo que necesitamos en las carreteras, están más informados del estatus de la carretera, que no seamos reactivos y no seamos preventivos, tomemos acciones antes de que sucedan y cómo lo hacemos por medio de los datos. Entonces, prácticamente son sensores en la carretera que se agrupan o tienen cualquier cantidad de información para que sea útil, para que los usuarios puedan tomar decisiones y no haya ninguna afectación, ya sea por medio de accidentes o con gestionamientos. Entonces, tenemos dos objetivos principales que es hacerlo más seguro y más eficiente. Entonces, aquí se representan los más importantes, hay bastantes más, pero estos son los que realmente instalamos en las carreteras. Ahorita tenemos un programa para instalarlos en las carreteras de cuota que ya va muy avanzado. En años anteriores, solamente teníamos tres autopistas de cuota con estos tipos de sistemas. Sin embargo, ahorita ya estamos en este año en la instalación de diez autopistas que cuentan con estos sistemas. Y básicamente, por lo general, se pueden instalar cámaras que pueden ser de diferentes tipos. Puede haber cámaras de detección de accidentes, cámaras de matrículas para poder identificar vehículos y saber sus tiempos de recorrido. Puede haber cámaras solamente de monitoreo, saber cómo van transcurriendo los vehículos y en dado caso que se vea que hay mucho congestionamiento en algún punto, poder atacarlo y tratar de disminuir por medio de estrategias de tránsito. Los postes de teléfonos de emergencia, que les llamamos los SOS, pues son los postes que están ubicados a cada 2.5 kilómetros en promedio en las carreteras y tienen el propósito de que si algún usuario, el conductor o el pasajero tiene algún accidente o ve algún accidente, se pueda comunicar inmediatamente con el centro de control y reportar que necesita ayuda ya sea médica, auxilio vial, cualquier cosa que luego son muy importantes. Ahorita que la gente en general ya tiene celulares, pero si se le llega a acabar la batería o lo que sucede mucho en las carreteras, no hay cobertura, este es el único medio que actualmente tienen para comunicarse y no vaya a sufrir una tragedia, sino que se pueda solucionar en el momento. Las estaciones meteorológicas son justamente los sensores que capturan el clima, que puede ser qué tanto ha llovido, la precipitación, uno de los más importantes es saber qué tanta neblina hay, dado que si hay mucha neblina se puede ocasionar un accidente por la falta de visibilidad. También tenemos las estaciones de pesaje dinámico que un poco más adelante les explicaré cuál es el propósito que se tiene en la Secretaría de instalar este tipo de pesajes que es propiamente que los vehículos que van pasando a velocidad continua puedan ser pesados y saber si traen exceso de peso y también van a un lado a otro sistema que es de dimensiones para saber si traen exceso de dimensiones. El telepeaje también lo comentaré un poco más adelante pero prácticamente es usar medios electrónicos para que en vez de que el pago sea en efectivo y demore en la caseta pues propiamente pagar con un billete y que den el cambio y que sea el cambio exacto y además le den un ticket sino con el telepeaje pues todo es por medios electrónicos y se puede pasar de una manera más continua. Y los tableros de mensajes variables que es informar al usuario de situaciones que puedan ocurrir en la carretera. Entonces todos estos sistemas van conectados a la fibra óptica que es la troncal de comunicaciones. Con ellos todos se comunican al centro de control que es justamente el cerebro de todo esto. Si no se tuviera ese centro de control de nada servirían estos dispositivos porque es justamente el lugar donde se coordinan los eventos y donde se obtiene todo tipo de información para hacer un mayor control y distribuir el tránsito de las carreteras y tomar acciones en caso de desastres naturales. El principal objetivo que tenemos en la Secretaría y justamente va un lado por el ahorro del combustible es el flujo vehicular rápido. Queremos que los vehículos pasen continuamente y no haya congestionamiento. Entonces más adelante veremos cómo podemos atacar esto. Entonces para definir un poco hay que entender lo que es la capacidad de la autopista que es la tasa de flujo de vehículos en un segmento por hora por carril. Es decir qué tan congestionado está en un solo carril para el paso de vehículos. Entonces esto va afectando a qué velocidad van si van a una velocidad de 100 kilómetros por hora o si van muy despacio a 20 kilómetros por hora. Entonces dependiendo del número de carriles es como se va adecuando esta capacidad ya que si se va expandiendo pues tienes una mayor capacidad pero si tienes una mayor demanda empieza a disminuir. Entonces para ello se determinan los niveles de servicio de autopistas. Estos describen cada nivel cómo son las condiciones de la autopista y están propiamente basados en la densidad del tráfico. Entonces tenemos el nivel más óptimo el que queremos tener siempre que es el nivel de servicio A que es operación de flujo libre. Los vehículos pasan constantemente muy rápido no necesitan detenerse por cualquier cosa que haya en las autopistas y en el nivel de servicio B empieza a haber más vehículos. Los dos son niveles óptimos de operación es lo que nos gustaría que cada vez que transitamos en las carreteras tengamos porque no vamos a llegar tarde a nuestros destinos sino que vamos a llegar a tiempo. Entonces los efectos de los incidentes en el nivel de servicio B pues prácticamente son imperceptibles no pasa nada nomás te cambias de carril y puedes seguir avanzando continuamente. En cambio en el nivel de servicio C ya se empieza a notar el tránsito. Las velocidades ya no son de flujo libre son un poquito más lentas en ocasiones y son igual de rápidas pero realmente no tenemos tanto problema aunque la libertad para caminarse de carriles empieza a ser más difícil sobre todo si hay vehículos pesados en que ellos traen una velocidad más baja entonces por ende pues la velocidad de tránsito no puede ser la óptima. Entonces si hay algún accidente algo que obstruya la vía pues si se empiezan a generar colas en el nivel de servicio D las velocidades pues ya empiezan a disminuir aún más que en el servicio C la densidad pues ya tiene una mayor demanda de vehículos y pues prácticamente cualquier incidente pues ya genera una congestión justamente el nivel de servicio D es el más bajo que queremos llegar a una carretera ya después de esto ya no son aceptables entonces ya el nivel de servicio D si ya llegamos a este nivel quiere decir que ya hay mucho congestionamiento en las carreteras ya tenemos que hacer algo y lo que hacen estos casos además de con ayuda de los ITS que próximamente ya se están implementando lo que hace es ampliar esa carretera es decir adicionarle otro carril para que haya un flujo otra vez continuo y en el nivel de servicio F pues ya ya es el peor ya si transitamos ahí vamos a hacer horas en la carretera prácticamente sería un escenario ya de ciudad que si son carreteras libres pues ya no tenemos un buen servicio y si son carreteras de cuota pues ya empiezan a haber quejas de por qué hay tanto tráfico si además estamos pagando una cuota entonces eso es lo que queremos evitar que podamos detectar estos niveles de servicio por medio de los sistemas inteligentes de transporte y los sensores que miden la velocidad podemos identificar que si empezamos a ver en el transcurso de un segmento o de tiempo que ya hay mucho congestionamiento tenemos que actuar y por ende tratar de pasar a un nivel C a un nivel B antes de que sea demasiado tarde y ya tengamos estos dos niveles que ya no son aceptables entonces propiamente ¿qué hacemos con toda esta información y para qué nos sirve? básicamente es para informar al usuario si empezamos a que el usuario esté cada vez más informado sepa de las condiciones de la carretera a qué se va a atender pueda planear su viaje es decir que si quiere llegar a Acapulco pues sepa con qué condiciones se va a topar para que no haya tanto congestionamiento en la carretera es decir si sale a tal hora sepa que va a llegar a X hora justamente cuál es la velocidad de tránsito durante la carretera entonces son cuestiones que propiamente estamos viendo para que las carreteras al menos las nuevas carreteras o las autopistas de cuota tengan todos estos indanqueadores que son por ejemplo velocidad promedio puntos de congestionamiento tiempo de cruces en casetas que aquí pues por medio también de sensores podemos medir qué tanto los usuarios se tardan en cruzar las casetas entonces en horas pico pues esto incrementa mucho y en horas que no pues es poca la demanda sin embargo pues podemos justamente prever esta parte si tenemos pocas casetas abiertas con operadores que están cobrando y detectamos que a cierta hora es cuando empieza a haber el pico empezamos a abrir las casetas y con ello se hace una mayor eficiencia en el cruce de las casetas entonces por ello es que se empieza a consumir menos combustible como es el tema del día de hoy tiempos de recorrido saber que si salgo de tal punto en el punto B pues cuánto tiempo me voy a tardar que puede ser una hora puede ser dos horas según la hora del día pero preverlos según haya mantenimiento de accidentes cuánto voy a hacer de tiempo en la carretera para que no vaya a llegar tarde a mi destino que es justamente el propósito de todos los usuarios y condiciones del clima que pueden ser condiciones de lluvia de neblina pues cualquier cosa que nos haga prever al usuario para que no tenga condiciones climáticas adversas durante su recorrido entonces propiamente la información del usuario debe ser oportuna precisa y confiable son como tres indicadores que tenemos para que la información pues el usuario no dude si es verídica o no o tampoco no le llegue un día después del que la necesitaba o no tenga la precisión que requiere no vaya a ser que digamos que vaya a ser una hora y media en su recorrido y realmente hizo tres horas que puede suceder el caso entonces lo más preciso es posible y con ayuda de estos sistemas inteligentes de transporte nos ayuda a darle precisión porque vamos tomando la información en tiempo real aquí es una representación de cómo se van integrando las diferentes fuentes de información por ejemplo de este lado tenemos la vía telefónica que en las carreteras está el número 074 que es en la mayor parte de las carreteras ya que están en todas las autopistas de Capufe y también las carreteras libres entonces si uno marca este número pues se puede enterar uno de las de información de la carretera así como condiciones o dudas que podría tener el usuario también están los servicios de internet ya hay varias páginas de internet de cada autopista lo que estamos haciendo ahora es integrar una misma fuente de información que vamos a ver más adelante que les puede ayudar las redes sociales ya son muy importantes ya hay mensajes de Twitter que los usuarios reportan que hay un deslave en X parte de la carretera entonces justamente estas fuentes de información nos ayudan a saber qué está pasando en la carretera y cómo podemos atenderlas lo más rápido posible y del otro lado tenemos la parte de lo que llamamos el concesionario o el operador de las carreteras ellos se dedican con un cuerpo de personal y vehículos estar transitando las carreteras y detectar cualquier anomalía o asistencia que puedan otorgar entonces de esta parte se conecta por decirlo a un centro de monitoreo que ahí podemos empezar a captar toda la situación que pasa en las carreteras aquí tenemos la representación de lo que es un tablero de mensajes variables que justamente cuando el centro de monitoreo detecta algo que sí es de información útil para el usuario lo despliega justamente en esta pantalla entonces puede ser por ejemplo que hay un accidente a un kilómetro de distancia entonces empezar a tomar las precauciones para disminuir la velocidad y no vaya a ocurrir otro accidente que sucede frecuente sobre todo con neblina en que hay choques múltiples y llega uno y llega otro y otro y todos empiezan a chocar y tener accidente entonces con esto nos ayuda a pesar de que es puntual nos ayuda a que en puntos donde hay pues por ejemplo en tronques o curvas peligrosas ayudar a prevenir al usuario antes de que vaya a sufrir algún accidente entonces justamente ya entramos a la parte de la información cómo comunicamos al usuario justamente hace un mes Mapir México es la nueva versión de Trazaturuta es información al viajero carretero y ahora además de la información que teníamos antes como era pues cuánto costaban las casetas cuánto tiempo íbamos a hacer de recorrido aproximadamente igual un poco de costos de combustible ahora ya lo tenemos un poco más desarrollado es más amigable el usuario y es más fácil de encontrar de un destino a otro para los que no son usuarios frecuentes determinar qué ruta es la que deben de llevar entonces por ejemplo del lado derecho tenemos una pantalla de la aplicación esta es para la aplicación celular por ejemplo de Android también está para la aplicación de Apple o iOS entonces uno ya la puede descargar en su celular y llevar consigo ya no se tiene que solamente consultar desde una computadora sino que ya se puede entrar a consultar la página desde cualquier dispositivo celular que tenga estos sistemas operativos para ayudar durante el trayecto a calcular y planear su ruta entonces aquí tenemos otros dos pantallazos de lo que es la aplicación por ejemplo aquí hice una prueba poniendo de Puebla Aguascalientes pues cuánto tiempo aproximado haría que aquí mencionan que son 6 horas 37 minutos qué distancia cuál es el costo de casetas y cuál justamente es el costo de combustible entonces para calcular el costo de combustible el usuario puede poner ciertas variables por ejemplo cuál es la descripción del vehículo qué tipo de automóvil es o si es un camión de cuántos ejes es con el número de ejes excedentes también para calcular si es un camión articulado o el combustible que usa el vehículo igual hay rangos recomendados que por default se ponen al usuario por si no sabe cuál es el rendimiento de su vehículo pero aquí uno puede seleccionar dependiendo del tipo de gasolina y el rendimiento de su vehículo puede determinar cuánto le va a costar la gasolina en su trayecto total entonces con el rendimiento del combustible justamente calculamos todos estos costos para que le dé una tarifa aproximada al usuario de su recorrido cuánto le va a costar en total que en este caso van a ser un poco más de mil pesos esta ya es un pantallazo de la aplicación web la que uno puede consultar en su computadora básicamente es lo mismo la aplicación para los celulares que la aplicación web puedes hacer las mismas cosas entonces es una ventaja ya no tienes que depender de una computadora para sacar ciertos datos entonces aquí igual fue una ruta calculada de Guadalajara a Querétaro y en un vehículo chico con un rendimiento de 6 kilómetros por litro más eficiente que en el caso anterior y lo que también tenemos en el segundo caso que también no les mostré en la aplicación móvil en la aplicación podemos ver dos rutas alternativas es decir primero ponemos la más óptima entre dos puntos cuál es la distancia más cercana que en este caso son 352 kilómetros y con el menor tiempo posible que son 3 horas 55 minutos y también tenemos una alternativa B en caso de que el usuario no quisiera pagar por ejemplo tanto en casetas tenemos una longitud un poco más larga pero sin embargo también es un escenario bastante óptimo porque solo hacemos 40 minutos más pero estamos pagando entre pues 180 pesos menos entonces es según el usuario cómo se sienta más confortable si hacer un poco más de tiempo y pagar un poco más o le damos una segunda alternativa de que pague un poco menos pero también haga un tiempo bastante adecuado entonces al poner estas rutas óptimas podemos darle al usuario herramientas para que consuma menos gasolina es decir que llegue antes a su destino y por ende haga menos tiempo entonces son beneficios que le podemos dar para el ahorro de combustible es decir que no vaya por la ruta más larga o la que ya conocida o la que ya le han contado sino que con este tipo de sistemas y herramientas haga una ruta lo más óptima posible otra de las fuentes de información que tiene justamente esta nueva aplicación son las gasolineras actualmente las gasolineras pues es el punto de recarga de los usuarios en la carretera que puede haber muchos o puede haber pocos anteriormente se manejaba una estrategia de tratar de mantener las gasolineras a 25 kilómetros de distanciamiento sin embargo conforme los vehículos han aumentado su nivel de rendimiento pues ya no es necesario tenerlas tan continuas entonces igual se puede ver en casos donde están cerca de lugares urbanos como hay muchas gasolineras entonces por ejemplo aquí igual en la aplicación de Mapir pues tenemos diferentes opciones que podemos seleccionar como es clima precipitación áreas de descanso o paradores o bahías de auxilio vial en dado caso que tenga justamente una emergencia con los postes eso es si yo me pueda comunicar ciudades turísticas gasolineras grúas entonces aquí estamos representando justamente en un mapa en esta sección donde están las gasolineras ubicadas entonces podemos ver que si hay distribuidas no son tantas pero se puede ver una universidad más constante en que es mejor que el usuario sepa dónde están ubicadas para que por si se queda sin gasolina sepa cuál va a ser la última gasolinera que se va a topar para que no se dan muchos los casos en que comenta uno no en la próxima ya voy y sale que la próxima está a 50 kilómetros por hora entonces a 50 kilómetros de distancia entonces puede ser que no llegue entonces justamente con esta especie de mapa pues podemos saber en dónde están para ubicarlas más rápido y pronto en esta otra imagen pues podemos ver que que cerca de la ciudad de Puebla pues ya tenemos muchas más gasolineras entonces aquí ya no es tan crítico saber dónde están pero sin embargo siempre es útil saber esta información para cuando uno sale en carretera pues qué tantas van a haber y qué tanto me tengo que preocupar por tratar de recargar gasolina entonces por ejemplo el auxilio vial en caso de que una persona se quede sin gasolina pues puede acudir llamar al 064 o también ángeles verdes para que acudan y le ayuden con por ejemplo cinco litros de gasolina para que pueda llegar a la próxima gasolinera que hay en el tramo pero sin embargo pues esto no es eficiente porque pues los vehículos que le llevan la gasolina pues tienen que gastar combustible en llegar al vehículo y luego regresar entonces si empezamos a dar más información al usuario podemos evitar este tipo de casos el siguiente tema para hacer más eficiente el consumo de combustible es modernizar las plazas de cobro actualmente hay hay varias en que se se forman mucho congestionamiento por la cantidad de demanda que hay entonces ahorita veremos que por medio del telepeaje que es justamente esta antena que vemos acá que es el pago electrónico estamos teniendo un flujo más continuo entonces aquí está la construcción de un carril express que es prácticamente un carril exclusivo para el pago electrónico que ya no haya mezcolanza entre el pago de telepeaje y el pago en efectivo es decir que solo hay un carril exclusivo para que todos los vehículos que traen este medio de pago pasen constantemente y continuamente no se tengan que detener entonces justamente estamos cambiando los sistemas para que sea mucho más eficiente que uno ya no tenga que llegar justamente a la barrera y este es un ejemplo de un carril express lo que veíamos antes esta es la representación gráfica de cómo se compone entonces en vez de que el vehículo llegue justamente a la barrera y se detenga así como en el segundo piso el vehículo llega pasa por los sensores que detectan el vehículo y además la antena que hace la realización del cobro y si uno trae el tag de telepeaje pues puede pasar continuo si no trae saldo o si su tag no funciona o si el tag fue robado más bien lo que hacen en el próximo paso es desviarlo a la izquierda para que ese vehículo salga y paguen una caseta de cobro a diferencia de lo que tenemos en el segundo piso en las carreteras de cuota si se sigue manteniendo el pago en efectivo entonces tenemos un medio alternativo para que en caso de que no le funcione el sistema al usuario pueda tener un medio alternativo y si no se sigue de frente entonces por eso tenemos aquí la opción de tener un cruce entre 20 y 40 kilómetros por hora ya no es me detengo veo que me lea la antena y paso sino que ya a una velocidad constante solo disminuyendo la velocidad debido a las restricciones del carril pues podemos pasar a estas velocidades que hace que ya no haya congestionamiento en las plazas de cobro entonces si empezamos a tener este tipo de esquemas cada vez más gente va a utilizar este tipo de medio de pago y vamos a tener una reducción en el congestionamiento que justamente son los puntos más caóticos de las carreteras sobre todo en horas pico aquí tenemos por ejemplo una imagen de una prueba que hizo en una de las autopistas de Capufe en donde podemos ver que de este lado entra el vehículo y ahí está la flecha roja que le indica que se desvíe debido a que el TAC no fue leído en cambio si hubiera sido leído hubiera habido una fecha verde que indica que puedes continuar por ese carril el siguiente tema que tenemos es la alimentación fotovolcaica es decir cómo estamos ahorrando y haciendo más eficiente justamente estos sistemas que estamos instalando que sean por medios sustentables debido a que en las carreteras por lo general no tenemos instalaciones de las CFE es decir no hay instalaciones eléctricas que comuniquen cada uno de estos dispositivos entonces por ello se les ponen por ejemplo celdas solares o también puede haber con energía aerólica entonces poniendo una especie de hélice también podemos empezar a generar energía entonces estos sistemas pues también son autosustentables podemos hacer que funcionen con la energía solar y por medio de una batería que va almacenando la energía hace que el dispositivo funcione entonces por ejemplo del lado izquierdo tenemos una estación meteorológica que trae como un cerco de penitenciaria pero pues justamente es por el vandalismo que que estos dispositivos como son nuevos y llaman la atención al público pueden subir vandalismo o robo entonces justamente pues luego hay zonas en que sí hay que protegerlos para evitar ese tipo de cosas pero aquí por ejemplo en el tablero de mensajes variables ahí tenemos dos paneles solares porque justamente esto ya consume más energía que el del lado izquierdo o por ejemplo el teléfono SOS pues prácticamente tiene un panel muy pequeño entonces consume muy poca energía entonces en general estos sistemas son ahorrativos esta es por ejemplo una cámara de PTZ lo que significa es que se puede mover pues prácticamente 180 grados para ver todo lo que sucede en la carretera y puede identificar vehículos entonces debido al movimiento este tipo de cámaras consumen más energía que una cámara que es fija ya que no requiere moverse entonces por medio de estos paneles solares podemos hacer que tenga energía 24 horas o 48 horas debido a que si hay un obviamente si es de noche o si hay lluvia o está nublado pues estas celdas solares no captan aunque sí siguen captando energía no captan tanto entonces necesitamos tener al menos por 48 horas activo esa cámara porque pues si sucede llega a suceder un accidente pues porque se quedó sin energía pues deje de funcionar entonces eso no lo podríamos aceptar entonces por eso se diseñan este tipo de cosas pues que sean lo más eficientes en el consumo de energía y tengan una autonomía lo más larga posible para que no haya problemas con la grabación o el funcionamiento de cualquier dispositivo entonces por ejemplo que nos ayuda las cámaras entonces aquí tenemos un vehículo que se impactó contra otro vehículo entonces aquí detectamos el accidente ya no necesitamos hacer lo que sucedía antes hacer rondines por medio de vehículos de auxilio vial entonces estar por decirlo patrullando de un extremo a otro la carretera detectando a ver si había ocurrido algo o no entonces ahora con las cámaras podemos en tiempo real detectar que hay un accidente por medio de las personas que están en el centro de control o también por medio de cámaras que detectan automáticamente el accidente y poder mandar justamente el auxilio vial entonces aquí ya tenemos una imagen en que ya llegó el cuerpo de emergencias pues prácticamente lo que queremos hacer es que no se haya un congestionamiento es decir que si hay un accidente no obstruya la vía y si obstruye la vía pues se responde lo más rápido posible entonces por medio de las cámaras hacemos más eficiente esta detección y por ende pues ya no tenemos el congestionamiento que nos hace que justamente no tengamos ahorro de combustible entonces aquí llega ya la grúa y se lleva el vehículo entonces aquí ya empezamos a tener el accidente despejado ya no obstruye la vía este es otro tipo de accidente en que fue ya un camión más grande entonces en la próxima imagen pues podemos ver como otra grúa pues obviamente ya de mayor tamaño por el peso del camión pues podemos liberar la vía que ya no haya obstrucciones y el flujo otra vez sea continuo entonces justamente con las cámaras podemos evitar ese tipo de cosas aquí tenemos obviamente fue un accidente grave hay muchos vehículos involucrados pero se puede notar que el congestionamiento ya es muy muy ya hay mucho congestionamiento entonces entre más rápido tengamos el tiempo de actuación pues menos congestionamiento y vamos a poder evitar kilómetros de fila para los usuarios otra de las aplicaciones que podemos tener con la cámara es el seguimiento de vehículos justamente justamente estos vehículos que en caso de un accidente pueden explotar y hacer el accidente muy aparatoso entonces podemos detectarlos y estarlos continuamente siguiendo o así también por seguridad pública pues podemos ubicarlos que es en caso de que se los roben pues también saber en qué punto se llevó a cabo y en la ruta que está tomando otra de las aplicaciones que podemos tener para los sistemas inteligentes de transporte es en la parte de los cruces fronterizos todos estos vehículos pues transitan a diario generalmente los frecuentes pues son los vehículos de carga y los particulares pues a menos de que vivan o tengan negocio del otro lado pues también viajan frecuente pero generalmente en estos casos lo que la propuesta que se tiene que se esté trabajando con Estados Unidos es que haya un cruce más rápido entonces para lograr esto se puede llevar fuentes de información con expedientes es decir que hagan un preregistro de la unidad qué tipo de carga llevan a dónde se dirigen y determinarles una cita para que esos vehículos se les diga pues tu hora más eficiente para cruzar y evitar colas son las 10 y 5 de la mañana entonces es más probable que vayas mucho más rápido si acudes de esta manera así como son las citas del pasaporte pues propiamente podemos tener carriles especiales justamente para esta función así como también cuando hay diferentes cruces fronterizos darle la información al usuario para que distribuir a lo largo de la frontera cómo están ubicados esos puentes fronterizos y se vaya con el menor tiempo de espera es decir también podemos saber justamente en los cruces cuánto tiempo están haciendo las personas en cruzar entonces si en uno tenemos dos horas y en uno tenemos 45 minutos pues tal vez al usuario le representa 15 minutos más para llegar a ese punto de puerto fronterizo pero sin embargo pues va a cruzar antes porque de la otra opción pues hacía toda una hora más en este punto tenemos el pesaje dinámico que es otra de las aplicaciones que tenemos entonces aquí tenemos sensores en la parte del pavimento que se dedican a pesar justamente el vehículo y a alta velocidad antes teníamos pesaje estático que prácticamente el camión tenía que ir o estar estático o a máximo dos kilómetros por hora entonces ese pesaje era muy lento y también pues no no puedes pesar a todos los vehículos solamente a los que desvíes y en un tiempo de 15 minutos por ejemplo pesar al vehículo porque tampoco es rápido sin embargo con este pesaje dinámico ya podemos empezar a pesar todos los vehículos en continuo movimiento entonces saber si llevan un exceso de peso entonces justamente este pesaje dinámico también nos ayuda a que no haya tanto congestionamiento si empiezan a haber restricciones y por norma que está el exceso de peso dependiendo del vehículo de tantas toneladas entre más se carga un vehículo más lento va entonces lo vamos a ver un poco más adelante entonces aquí está una gráfica de velocidades contra toneladas de carga entonces podemos ver que en el eje de las 10 la velocidad de kilómetros por hora y en el eje de las X las toneladas quedan moviendo entonces podemos ver por ejemplo para en la gráfica de un camión mediano que nomás es una unidad pues entre más la carguemos más disminuye la velocidad entonces podemos ver que que si va vacío pues va a 80 kilómetros por hora si ya lleva una carga de 20 toneladas pues ya va a 60 y si lleva una carga de 40 toneladas pues ya va a 40 kilómetros por hora entonces esa velocidad es lo que impide que haya un flujo continuo lo que queremos es que los vehículos vayan más rápido entonces esa diferencia entre vehículos como son los automóviles con los camiones y los mezclamos pues empieza a haber más congestionamiento el carril el flujo del carril no es continuo y cada vez más lento por ejemplo en el camión articulado pues la gráfica no va tan en pendiente como la del camión mediano pero pues también se nota una diferencia como se reduce la velocidad de 80 kilómetros por hora también a 40 según se va aumentando el peso entonces justamente aquí se representan las carreteras que tienen estos sistemas inteligentes de transporte podemos ver en color verde las que actualmente tenemos en operación que es la Monterrey Saltillo la Mazatlán Culiacán y el Arco Norte que es el anillo a la Ciudad de México entonces justamente en instalación ya tenemos muchos proyectos que tenemos en instalación de estos sistemas justamente para empezar a captar la mayor cantidad de datos y que al usuario también le sea indiferente cuando va de una ruta a otra por ejemplo si va de México a Nuevo Laredo pues la información sea continua no nomás la tengamos en algunos tramos y en otros no sino que lo que estamos tratando es cada vez expandir más la red para cubrir todas las autopistas de cuota y también estamos empezando a cubrir las bueno el próximo año empezaremos a cubrir las carreteras libres de peaje entonces en color naranja por ejemplo las que están en instalación ahorita tenemos ya casi por terminar la México Acapulco tenemos la Guadalajara Colima tenemos este Guadalajara Tepic en lo que le llamamos el paquete Michoacán que es la Paz Cuarouro a Panlázaro Cárdenas la Tlacomulco Marabatío ya está en operación y que les presentarán más adelante este y las azules son los proyectos que empezaremos a desarrollar a partir del próximo año que esperemos que en los próximos dos años estén concluidos las que están en futura instalación que ahí integran autopistas de cuota que van a entrar o están en su etapa de construcción y carreteras libres de peaje que se les podrán este tipo de sistemas entonces justamente la anterior es la planeación que estamos desarrollando como el plan estratégico para ir atacando las autopistas que tienen más aforo debido a que tienen la mayor cantidad de usuarios y cobramos un poco más de margen y ayudemos más a la gente que está en la región o de largo itinerario y finalmente a futuro tenemos los vehículos conectados esto es una iniciativa que se tiene a nivel mundial sobre todo para aumentar la seguridad vial es decir estos vehículos van a tener una unidad a bordo desde fábrica o también que se le podrá poner después para que se puedan comunicar entre ellos y para esto el propósito es que por ejemplo si hay un accidente más adelante se lo pueda comunicar al vehículo de atrás y ese a su vez al vehículo de atrás entonces le manden una alerta justamente a la persona que está manejando y le comente pues este accidente frena también lo que nos ayuda es a distribuir un poco el flujo si los vehículos más adelante están atascados se puede tomar una desviación avisando al de atrás pues justamente como funcionan las aplicaciones actualmente por ejemplo como Waze o también Google Maps empieza a tener lo suyo en este caso pues ya los vehículos es ese celular que se está moviendo y continuamente se va mandando información y se van comunicando con infraestructura en la carretera entonces ese es el trabajo que nos toca a nosotros justamente instalar esta infraestructura para que en dado caso que nosotros como autopista o carretera tengamos que comunicar un mensaje sea a través de por ejemplo de un poste que tiene un dispositivo para conectar a los demás vehículos entonces esto también nos va a ayudar a hacer más eficiente el consumo de combustible ahorrando también en tiempos de traslado sabiendo los vehículos en dónde por qué carril tienen que ir igual puede empezar a haber sincronización en el caso de ciudades urbanas con los semáforos y con otros medios de transporte como pueden ser ferrocarriles entonces hace eso se tiende hacia hacer pues incluir a esos vehículos en la nube en que propiamente tengan todas las ventajas que actualmente tiene una aplicación celular pero ya integradas dentro del vehículo y eso sería todo de mi parte muchas gracias a todos por su atención pues muchísimas gracias Luis te agradecemos te agradecemos mucho es una amplia visión de lo que está haciéndose en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y bueno no sé si hay alguna pregunta para Luis por favor antes de que pasa por favor alguna pregunta si adelante hola buenos días Alejandro Larios de la Sedatu me llamó la atención la aplicación que antes era Traza tu Ruta ahora Mapir que te muestra opciones de ruta muy interesante me gustaría saber si tienen considerado indicarle al usuario también la huella ecológica o la eficiencia que están la eficiencia energética de los tipos de opciones y si sería posible considerar otros modos de transporte o sea por ejemplo si utilizaran el transporte por año cuánto gastarían y cuánto tiempo harían e igual la huella ecológica que tendrían gracias si gracias por la pregunta justamente este tipo de información es la que vamos enriqueciendo conforme sea solicitada por los usuarios que pues queremos saber este tipo de cosas es cómo podemos ampliarla y mejorarla actualmente se empezó con esta versión en que se empieza cada vez a meterle más información y por ejemplo esto de eficiencia energética o cuántas emisiones está proporcionada el vehículo pues ayuda a concientizar más a la gente en el uso y los medios de transporte y para la segunda parte de la pregunta pues prácticamente actualmente no no se consideran otros medios de transporte porque las otras fuentes de información pues todavía no lo tienen pero conforme esas por ejemplo los ferrocarriles o o los barcos o cosas de ese tipo empiecen a ser útiles y puedan transportarse de un lado a otro y contemos con esa información podríamos hacer una integración en un segundo plano entonces cuando detectemos que ya haya otro medio de transporte y digamos pues podemos conectar este pues un vehículo particular o también con las corridas de autobuses o cosas de ese tipo pues podemos empezar a ser más robusta esta aplicación por ejemplo como sucede en Google Maps que actualmente tú puedes seleccionar si quieres irte caminando con un vehículo privado y si es ya un transporte público pues ya te hace la conexión del metro con el autobús con otros medios de transporte para llegar a tu destino entonces son cosas que podremos ir expandiendo y cualquier sugerencia es bienvenida qué tal buenos días Jesús Anzón de Canacintra dos preguntas la primera es para los sistemas de almacenamiento de energía principalmente para los paneles ustedes tienen considerado ya un plan para mantenimiento de las baterías o piensan sustituirlas por nuevas esa es la primera y la segunda es que si nos puedes hablar un poco sobre qué planes tienen en la parte de redes eléctricas inteligentes si los hay o si no los hay gracias gracias por la pregunta si actualmente para los paneles solares pues que son alimentados con las baterías si se tiene un plan de mantenimiento necesariamente para ejecutar el proyecto ejecutivo pues tienen que tener cómo van a mantener esos dispositivos entonces es según el tipo de operador que esté haciendo las cosas en esa autopista por ejemplo tenemos en la México Acapulco que la propuesta fue pues en vez de sustituir las baterías continuamente más bien hacer una recarga de esas baterías es decir una batería conforme pues va avanzando el tiempo va disminuyendo su carga entonces su carga máxima empieza a disminuir sin embargo si empezamos a recargarlas otra vez al 100 pues podemos tener una vida más alargada de esas baterías y ya que se llegue al máximo tope pues sí tienen que ser reemplazadas entonces ver también por medio del software del sistema de control pues cómo están esas baterías qué tanta carga están proporcionando para ver esa sustitución cómo debe ser llevada a cabo entonces justamente el mantenimiento pues es el contrato de un tercero entonces ese tercero se tiene que cerciorar que propiamente está funcionando ese dispositivo y si no tiene que ver por qué y si es debido a la batería pues sí la tiene que reemplazar y para la segunda parte de la pregunta redes inteligentes eléctricas verdad si no es un tema de la CFE que en ocasiones sí se tienen convenios con las autopistas pero sin embargo hasta el momento no se ha dado algo que podamos utilizar una eficiencia ahorrativa para este tipo de sistemas o también que nos proporciona la CFE la fibra pues sí la fibra óptica que maneja la transmisión de datos entonces eso puede ser un segundo paso ya que haya una colaboración estrecha entre la CFE y la Secretaría de Comunicación y Transportes sí sí Andreu Casadella TomTom Telematics ¿cuál es el alineamiento entre la SCT y la estrategia de Open Data y Big Data para compartir pues la tendencia actual digamos ¿no? claro si actualmente como estamos instalando los sistemas todavía tenemos pocas en operación pues todavía no nos estamos enfrentando a esa gran cantidad de información en tratarla de ponerla en un solo lugar sin embargo conforme tengamos más autopistas en operación toda la recopilación de la información pues ya debería de ser en un mismo lugar y es cuando ya empezamos a hacer uso del Big Data actualmente todavía no tenemos analistas de ese tipo de información es algo que les pedimos o les sugerimos a los operadores de las autopistas que haya quien analice toda esa información que va saliendo pues para que puedan coordinar y tomar decisiones propiamente por autopista pues ellos son los encargados de manejar esa y tomar todas las acciones que sean necesarias para aprovechar todos estos datos posteriormente nosotros esperamos tener un centro de monitoreo que nos pueda llegar toda esta información y ahí tener analistas eso es ya en el largo plazo estamos pensando en un centro que pueda no solo ser de carretera sino ser multimodal cubrir todos los demás aspectos de ferrocarriles aviones cualquier otro medio de transporte que le sea de competencia a la secretaría y ahí empezar a hacer pues ciertos análisis para nosotros hacernos de información para que en caso de por ejemplo desastres naturales podamos actuar de manera coordinada y no solamente en ciertos puntos y justamente por ejemplo el Big Data nos puede ayudar a tomar esas decisiones más oportunas y que más bien los sistemas nos ayuden a indicar como parámetros para tomar esas decisiones buenos días Ana Lepure consultora de la Agencia Internacional de Energía regresando a lo de Open Data también me interesa saber todas estas bases de datos porque ahorita comentas que tener analistas de parte de SST pero si son Open Data hay muchas agencias u otros organismos que podemos ayudar a hacer ese análisis entonces más bien saber si todas estas bases de datos no bajar solamente información momentánea en este momento dentro y quiero saber cómo están las carreteras sino un histórico o poder bajar Excel no lo sé si eso se está considerando porque eso es mucha ayuda también para la SST Claro si actualmente como mencionas pues es información del momento en las autopistas también les pedimos lo que se llama el reporte que es el estado vehicular actual entonces ese se va actualizando cada cinco minutos entonces genera un reporte y prácticamente si hay una lista consultable dependiendo de la autopista para las nuevas autopistas que se tiene este programa pero sin embargo todavía no se tienen históricos entonces si podemos empezar a hacer ese tipo de programas todavía no se tiene considerado y como mencionas si sería muy útil que más bien el público pudiera empezar a hacer uso de ese tipo de información ya que luego puede haber personal reducido para hacer este tipo de cosas de parte de la secretaría entonces conforme ya vamos a teniendo información confiable ahorita pues como es una etapa de implementación pues todavía no tenemos los sistemas al 100 pero ya que se tengan ya podemos pensar en dónde conjuntar toda esa información ponerla pública porque realmente todos estos datos que capturan los sistemas salvo algunos que pueden ser de información de seguridad pública pero prácticamente todos los datos que capturan estos sistemas podrían ser accesibles no son confidenciales y podrían ser usados y explotados por el público en general si bueno si ya no tenemos alguna pregunta más además recuerden ustedes que pueden enviar sus comentarios o sus preguntas al tweet que se ha preparado para este evento pues agradecería a Luis les pediría a todos ustedes un aplauso para Luis muchísimas gracias ingeniero de Sama y bueno vamos a dar un receso de cinco minutos no más porque ya tenemos el tiempo recorrido hay algunos pandanés para que tomen café con él y en cinco minutos regresamos para armar nuestro primer panel del evento muchas gracias en cinco minutos nos vemos listo gracias